Noticias insólitas del mundo. Chinas compiten por casarse con un multimillonario. Más de mil jóvenes chinas compiten para ser una de las 50 seleccionadas que podrán casarse con un multimillonario. Las chinas visten elegantemente, sentadas en la fila en un edificio de Pekín. Esperan ansiosas a rellenar un formulario con su peso y medidas. Serán entrevistadas en una agencia matrimonial. La prueba incluye aspectos como apariencia física y educación escolar. La razón es que los chinos trabajan más y tienen menos tiempo para encontrar a su alma gemela. La mitad de los hombres inscritos en la agencia están divorciados y el 50% de los divorciados tiene uno o dos hijos. Pero son exigentes, pues buscan a una mujer de 20 a 28 años, unos 65 metros de estatura, guapas, dulces y estudiadas. Muchas jóvenes van acompañadas incluso de su madre. Las noticias insólitas del mundo con el aguijón informativo.